buenas tardes amigos y amigas de hispanoamérica mi nombre es daniel montoli nací en la república dominicana en el año de 1968 en la provincia de monte cristi eso es a dos horas de la frontera con haití pero resido en eeuu aproximadamente unos 20 años desde acá me he dedicado a la poesía y al cultivo del lenguaje poético les quiero agradecer en esta oportunidad a la poeta argentina y gestora cultural anna maría mayor por brindarme la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de su programa y proyecto poético visual leyendo poesía desde la casa le voy a leer tres poemas cortos breves muy breves el primero de ellos dice lleva como título la muerte en dos titulares sus manos eran de color tiza angustiante sus viejos labios de un negro óvido e indiscutible como para ponerlo en duda pero aún así el editor no sabía qué hacer con el cuerpo en un diario con tantas páginas en blanco el segundo poema se llama los hijos de la peste y tiene un espílogo del poeta roberto valero y dice como sigue también tú señor tiene sida y lo comparte con nosotros su boca se encontró con la mía justo en medio de la calle y no importaron los gritos las maldiciones en medio del escarnio público un beso un beso era todo lo que faltaba para sentirnos vivos gracias el último poema y se como sigue y se llama la amante de orson well un par de lentes duermen sobre una sábana manchada de sangre y semen mientras la televisión continúa encendida junto a dos cuerpos que ruedan y ruedan por la pantalla como dos bolas de nieve muchísimas gracias desde esta parte de eeuu que es el centro de eeuu colombos ohio le agradezco y le mando un cordial saludo gracias